Siendo de la generación en la que vivió el tránsito de las dictaduras a la democracia, me parece que no solo tiene que ver con una forma de gobierno, como nos enseñaban en las universidades, sino la democracia tiene que ver con todo ese proceso político, por cierto, que no se limita solo a las elecciones, pero deja de ser plena cuando no se considera la cuestión económica. Y creo que en eso hay una debilidad, porque si bien la democracia es el gobierno para todos, tiene que ver con la economía, porque no es solamente un proceso de representación, un proceso de elección, un proceso de políticas, sino que pueda repercutir en la equidad, en la igualdad. Caso contrario, podemos nosotros señalar que son fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de expresión, pero si no hay economía de por medio, si no hay equidad y no hay justicia, no estaríamos hablando de democracia plena. Entonces me parece que todavía nos falta mucho para que vivamos una democracia plena. Yo creo que hay que valorar muchísimo, porque a veces también, a pretexto de cuestionar las debilidades de la democracia, podemos estar siendo injustos con el valor de la democracia. Por ejemplo, en dictadura era imposible las reuniones, y si se realizaba alguna reunión, incluso por un evento cultural, nuestros padres, por ejemplo, eran detenidos y fueron a la cárcel. Y sabemos lo que es el valor de la libertad de expresión, el de la libertad de reunión. Entonces, hay que valorar en toda su dimensión, y por lo mismo diríamos, los aspectos positivos, es el de poder desenvolvernos presentando nuestras propuestas, nuestros sueños, nuestras iniciativas, y que no se limite solamente a creer que es proceso electoral, sino que tiene que ver con el modo de vida, el carácter de vida que podamos llevar, y no pensar que tampoco sea solamente una cuestión que se nos viene desde un aparato como el Estado, sino que tiene que ver con la sociedad. Por ejemplo, pero hay corrupción, no es cuestión de la democracia. La corrupción se da en todas las formas de gobierno que sean, cuando faltan valores, cuando falta ética, y cuando de hecho están las arcas a disposición de gente que no es idónea como para llevar adelante una gestión en el ámbito público, que es lo que hemos estado viviendo durante los años de democracia también. La Constitución, si bien contempla, aunque todavía está etéreo, digamos, a la hora de la aplicación, pero paradigmas como la plurinacionalidad, el hecho de la interculturalidad, el de plantearnos un suma causa, son fundamentales que, después de todo, no solamente es esencial para los pueblos indígenas, sino también para la humanidad, diríamos. Ahora con el COVID hay que hacer énfasis, por ejemplo, las autonomías económicas de las comunidades es lo que permite, hasta el momento, sin que haya habido atención del Estado, continuar viviendo. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tiene que reconocerse y tiene que reflejarse. Y ese es también otro aporte de los pueblos indígenas. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, no hay ni siquiera una atención mínima desde el Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la medicina natural, el sistema de salud comunitaria, es el que está funcionando desde las comunidades. Los aportes del movimiento indígena en todos los campos, en la producción, en la economía, en la política, en la educación, en enfrentar los temas de salud como en estos tiempos de la pandemia, yo creo que son sumamente grandes, importantes, pero que tienen que ser también valorados por la sociedad nacional. Gracias. 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 Gracias.